Mi nombre es Sandra Bernal y soy la oficial de Cultura de la Embajada de Suecia en Colombia. En nombre de esta misión diplomática de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Cámara Colombiana del Libro con su iniciativa Colombia Lee y la editorial Océano, queremos darles la bienvenida a este evento virtual titulado Lecturas Cruzadas, Juego y Música en la Literatura Infantil. Para iniciar este espacio queremos darles la bienvenida a ustedes y también a nuestros maravillosos panelistas y moderadores e invitados que están en este panel. Para empezar este espacio vamos a compartirles un saludo de Nicolás Montero, Secretario de Cultura de Bogotá. Aún. Que es el encargado de negocios de la Embajada de Suecia, pero que está agenciando como embajador encargado. Él me ha dado las instrucciones de llamarlo Martín, así que espero que él siga las medidas de llamarme simplemente Nicolás. Y bueno, entre los dos, le damos la bienvenida a esta idea que se nos ocurrió de conversaciones cruzadas, la posibilidad de saltar las geografías, saltar las diferencias horarias, para hablar de temas que nos interesan. El que nos convoca hoy de verdad es del corazón, la lectura. Pero la lectura, especialmente a los niños y a las niñas. Hace poco leí a un artículo de Juan Villoro, en el que decía que cuando uno le lee a un niño, a una niña, y ellos le piden a uno que por favor lo siga haciendo, que se está pidiendo, que no se están pidiendo, es fundamentalmente afecto. Y es una noción que particularmente me gusta, porque eso es lo que hemos venido trabajando en términos de la lectura, como la lectura es un vínculo con los demás, un vínculo con la realidad, un vínculo con las voces que nos siembran ese hábito. Y para eso, pues dos invitadas que se dedican a eso, a la literatura infantil, a través de la música y también de la voz. Entonces, desde Suecia, Yuya Vislández, espero estar diciéndolo bien, es una autora muy reconocida alrededor de estos temas. Y por Colombia, una autora que lleva en la sangre la literatura infantil, María del Sol Peralta, quien además tengo el gusto de llamar a mi hija. Y también agradecer a Zulia Pardo, que es la que va a conducir esta conversación. Entonces, buenos días en Colombia y buenas tardes en Suecia. Bienvenidos a todas y todos esos promotores de lectura que están aquí con nosotros, los profesores, las profesoras, porque no también los niños y las niñas. Y recordar lo que decía Villor, cuando nos piden que leamos, nos están pidiendo afecto. Gracias. Muchísimas gracias al secretario de Cultura, Nicolás Montero, por este saludo. Y ahora queremos invitarlos a escuchar también las palabras de Martin Hovren, encargado de negocios de la Embajada de Suecia en Colombia. Hola a todos. Mi nombre es Martin Hovren, soy el encargado de negocios de la Embajada de Suecia en Bogotá. Y es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio. Y gracias a todas las instituciones que han hecho esto posible y sobre todo a Nicolás, ahora nos llamamos por el primer nombre, el secretario de Cultura que acaban de escuchar. Y como dijo Nicolás, este evento hace parte de una estrategia de acercamiento cultural en la que esperamos seguir contando con su participación y asistencia. Un acercamiento cultural entre Suecia y Colombia, en esta ocasión a través de la literatura infantil. Hoy me siento muy emocionado de poder abrir este espacio de intercambio cultural. Para la Embajada es fundamental construir puentes que permitan conocernos, acercarnos y crear juntos. Luego de nuestra vinculación a la Feria del Libro de Bogotá, iniciamos un camino en el que queremos seguir trabajando y es el intercambio literario. Suecia tiene grandes autores mundialmente conocidos en la literatura negra, pero también, y diría yo sobre todo, en la literatura infantil. Hoy y hoy creamos un puente para unir a Suecia y a Colombia a través del lenguaje de los niños, que es a la larga el lenguaje de todas las personas, sin importar la edad. Hoy nos acercamos a través de la música y la literatura. Escucharemos y aprenderemos de María del Sol y de Joja Wieslander, nuestra invitada sueca, a quien tengo el gusto de recibir en este espacio. Joja es una de las autoras más queridas para nuestros niños en Suecia. Y digo también, en mi casa tenemos casi todos los libros, creo, y son entre los libros favoritos de mis hijos. Joja también iba a venir a Bogotá este año para la Feria del Libro, pero por las circunstancias no fue posible. Y para mis niños, eso fue de pronto la decepción principal de esta pandemia, es que la mamá de Mamamú no iba a venir a Colombia. Pero esto es un buen reemplazo de esa visita en físico. Los invitamos a conocer a Joja y a su trabajo. Estamos muy interesados en que la vean, la escuchen, la lean y nos ayuden a darla a conocer en Bogotá, en Colombia y en América Latina. Al igual que María del Sol, ve en la diversión, en la música y en la cotidianidad la oportunidad para compartir con los niños y regresar al niño que siempre nos acompaña. Para esto los necesitamos a ustedes, los libreros, promotores de lectura, educadores, especialistas en literatura infantil. Hoy queremos presentarles a la literatura infantil sueca para que desde su día a día nos ayuden a seguir construyendo este puente que nos acerca a todos. Muchas gracias, bienvenidos y que disfruten de este evento. Martín, muchas gracias por esas palabras de apertura de este espacio. Y ahora quiero presentarles también a quien moderará la charla de hoy. Doy la bienvenida entonces a Zuli Pardo, quien es docente de la especialización de literatura infantil de la Pontificia Universidad Javeriana. Y también es investigadora de literatura infantil, es magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, es máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja como editora independiente. Y por supuesto y lo más importante de toda esta descripción que les acabo de decir es que le encanta contarle historias a su hijo pequeño de cinco años. Así que sin más preámbulos y cerrando como este espacio de introducción, bienvenidos a todas las 350 personas que nos acompañan y que disfrutemos todos este espacio. Zuli, bienvenida. Muchas gracias Sandra y bueno, muchísimas gracias también por la invitación de la Embajada de Suecia. Y por supuesto a María del Sol y a Yuya, qué alegría compartir con ustedes este momento. También quiero darle bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Les recuerdo que pueden poner el canal en español, en inglés, de acuerdo con sus preferencias. En la parte inferior de su pantalla van a encontrar la opción justo al lado de la bolita de Record. Entonces ahí pueden poner español o inglés. Y también pueden hacer sus preguntas a través del chat. Vamos a tener un par de bloques para responderlas. Entonces, bueno, para darle inicio a la conversación con nuestras autoras, voy a presentarlas. En primer lugar les presento a María del Sol Peralta. María del Sol es pedagoga preescolar con especialidad en temas relacionados con la música y la literatura para niños. María del Sol cada vez que inventa un proyecto, hace un taller, dirige un montaje, hace un libro o graba un disco. Ella piensa, piensa y piensa cómo hacer para que los niños junto a los adultos disfruten de sus trabajos en familia. Actualmente María del Sol dirige la agrupación Canta Claro y ha escrito y llevado al escenario libros como Sana que Sana, Concierto Animal, Tomatina Cura Todo, Cura Nada Sin Amor, Arreborriquita, y así me lo contaron a mí y así te lo canto a ti. María del Sol Música y Libros para la Familia es un proyecto que busca generar lazos afectivos en la familia a través de la música y la literatura para niños. Y por otro lado tenemos a Yuya Vizlander. Yuya nació en Estocolmo y cuando era niña la marcaron dos cosas, la literatura y la vida en el campo. Hoy escribe historias para niños. Sus narraciones se han convertido en libros, en programas de radio y en canciones. Mamamoo es uno de los personajes más reconocidos creados por Yuya. La serie de libros de Mamamoo, compuesta por más de 10 títulos, nació como una historia narrada en radio y ha sido traducida a varios idiomas. De ella se han grabado varios discos e incluso existe una serie animada y un largometraje. Yuya es también autora de otros libros como los de Binabina, el de la jirafa del cuello corto, Day Ghost, Friendly Henry, entre otros. En su página web Yuya dice, la piedra angular de mi creatividad es, y siempre ha sido, la cercanía a los niños mientras crecen y juegan. Yuya también recibió un reconocimiento muy importante en el ámbito de la literatura infantil y es el premio Astrid Ling. Y bueno, como María del Sol es nuestra autora de la casa, la conocemos bien. Entonces, para mostrarles un poquito más sobre la obra de Yuya, les vamos a mostrar un pequeño video con una lectura de uno de sus libros. ¡Hola! Yo me llamo Zuli. Y yo soy Pony. Y hoy vamos a hablar de los libros de Mamamú. Que fueron escritos por Yuya Wieslander e ilustrados por Sven Norkpist. Tenemos Mamamú y dos libros. Mamamú aprende a nadar. Mamamú y el tobogán. Mamamú aprende a nadar. Y Mamamú y el chichón. Vamos a empezar con Mamamú y el chichón. Un día de verano Mamamú estaba en el prado, aburrida. Mamamú, esperaba a cuervo. Hacía mucho calor y le picaba el cuerpo. Espantaba a las moscas con el rabo. Las otras vacas estaban tumbadas, mirando, rumiando, ensimismadas. Mamamú oía las risas y el chapoteo de los niños en el lago. Mamamú, creo que voy a escapar a la playa, se dijo. Mamamú miró a su alrededor. Nadie le prestaba atención. Mamamú, pero justo cuando se disponía a saltar, resbaló. Se golpeó en la cabeza con una piedra y se arañó en la barriga con un alambre de púas. Empezó a sangrar por la barriga y rompió a llorar. ¡Mu! ¡Mu! Gritó. El granjero se acercó corriendo. Consoló a Mamamú, ruego le lavó la herida y le puso una curita. También tenía un gran chichón en la frente. Mamamú tuvo que regresar al establo. Entonces apareció Cuervo. ¡Hola Mamamú! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás en el establo con el buen tiempo que hace? Estoy enferma, respondió Mamamú. ¡Que me arranquen las plumas! ¿Qué te ha pasado? Exclamó Cuervo. ¡Tienes un chichón en la frente! Sí, y mira aquí, dijo Mamamú. ¡Ah! ¡Tienes una curita en la barriga! ¿Dónde te has metido? Me resbalé en el musgo y me dio un golpe en la cabeza. Además, me clavé un alambre de púas. Me salió mucha sangre. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué hiciste? Preguntó Cuervo. Grité ¡Mu! Muchas veces y se acercaron Rosa y Belinda. Les di mucha pena y luego llegó el granjero. ¿Se ha enfadado contigo por haberte querido escapar? No. Me lavó la herida con algodón y me puso una tirita. ¿Y qué hizo con el chichón? Preguntó Cuervo. Nada. Me lo tapa el flequillo. Cuervo observó el chichón. ¿Te encuentras bien? Preguntó. Me duele mucho, dijo Mamamú. Mi amigo Lucas me dijo que en la guardería sacan algo frío del congelador y lo ponen sobre el chichón. ¿Una salchicha o un helado? ¿Un helado? ¡Qué tontería! ¡Eso no hace falta! Sí, el chichón baja. Cuervo, ¿me puedes traerlo, no? No sé si me darás tiempo. ¡Oh, Cuervo! Cuando un amigo está herido y tiene dolores tremendos... ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Me voy volando! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, este es solamente un abrebocas. Vamos a dejar la historia por acá para que ustedes se animen a visitar las bibliotecas públicas de Bogotá o quizá vayan a alguna librería, compren los libros de Yuya Vizlande y conozcan más de cómo trata su obra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo soy mamá. ¿Eh? ¿Tú eres mamá, Mo? ¡Nooo! Gracias. 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 Fue tan grave que salió sangre, me tienes que poner una curita. Así que esta cancioncita era más bien de, mira, mira, tengo una herida. Mira, me está saliendo sangre, está cantando en sueco Yuya. Más o menos así. Y luego de esto hicimos bastantes programas de radio y estas canciones hacían parte de las historias. Así que la respuesta corta que puedo dar es que muy frecuentemente inicia a partir de una canción este proceso. Y Sol, ¿tú qué dices? ¿Tienes el micrófono apagado? Ya, perdón. Bueno, crecí en una familia de, de donde las historias vivían de maneras distintas a través de las artes, de todas las artes. Y a través de los cuadros, a través de la conversación cotidiana. Y no tenían edad. Los niños y los adultos hacían parte de estas historias bonitas, feas, regulares. Pero no había ninguna frontera. No tenían que venir de los libros como tal. Las historias se, se, se respiraban, se vivían. La comida era muy importante. Ese momento de reunión y de charlar entre todos, a ver qué pasaba en la vida cotidiana. Y así crecí y así están creciendo mis hijos. En donde ya el libro es algo natural, pero más allá del libro son las historias. Y mis historias y mis personajes vienen de esa misma manera. No nacen del contacto con los niños en particular. Por el contrario, creo que muchas veces están inspiradas en personajes adultos o en cómo vemos las historias de los adultos alrededor. Y quiero, no sé si es que yo tengo una percepción muy infantil del mundo o es mi relación con los niños, pero quiero que ellos se diviertan con estas historias. Viendo un poco nuestro lado ridículo, nuestro lado de humor, también de juego o características simplemente de un lado con un lenguaje más poético, musical. Pero, por ejemplo, a los que muchos de ustedes sabrán que mi mamá es Irene Vasco, ella y yo nos vamos a restaurantes o a parques o vamos caminando y parecemos dos viejitas chismosas porque estamos en búsqueda de historias. Entonces, en los libros que ustedes ven, hasta en Arreborriquita, que se supone que es de María y José, están inspirados en nuestras actitudes, poses de adultos, pensando en cómo nos ven los niños o cómo quiero presentárselo a los niños. Entonces, lo mío nace de las personas y yo lo que quiero es retratar de una manera u otra nuestra vida alrededor. Porque así crecí y así están creciendo los niños y la música, las imágenes y las palabras, todos se van mezclando en el camino. Así como crecí entre muchos artistas y muchas maneras de expresarse contando historias, pues a veces trato de escribir libros sin música. Y eso es una deformación profesional muy fuerte que tengo porque me cuesta mucho trabajo. Todas las artes están en mí, entonces pienso en un personaje que es tomado, la de Mona Titi, que es tomado del caso real de una reina de belleza. De esos casos chistosos que oímos de cómo contestan las preguntas y tengo que pensar de una vez en su vestuario y en las luces del teatro y en su forma de hablar y en los sonidos de su canción. Y bueno, así, así es. Es muy interesante que la manera como surgen las historias en los casos de las dos, son historias que vienen de la reunión, de la compañía, de escuchar a los niños, de observarlos, o de escuchar y observar a los adultos. Pero es bien interesante ver ahí como temas como la música, el juego, la diversión, son la esencia de sus creaciones, de sus obras. En este, como pensando en esto, como me gustaría saber ustedes, ¿cómo proponen esa unión de juego, música y literatura? Digamos, cuando ustedes crean una pieza literaria o no sé muy bien cómo viene ese proceso creativo, si ustedes escriben primero o cantan primero. Digamos, ahorita yo ya nos decía que la chispa de Mamá Muy del Chichón venía de la música, eso le habla de las conversaciones. ¿Cómo vuelcan esas vivencias en la creación y a partir de ahí, cómo a través de su obra proponen unir el juego, las historias y la música? Sobre las historias que vemos también de los adultos, porque, por ejemplo, ya la... Cuando empezamos, cuando realmente este personaje Mamá Muy nació, realmente se supone que iba a ser dos voces en el programa de radio presentando las canciones. Pero a medida, ya como habíamos convivido con muchos niños y también con adultos, éramos jóvenes, pero vivíamos en un formato colectivo. Tal vez éramos 20, 30 adultos coexistiendo junto con nuestros niños y niñas. Así que estos dos personajes Mamá Muy, yo creo que ellas, tanto el niño o niña, estamos presentando la figura del niño o niña, ella está aprendiendo, ella está tratando de experimentarlo todo, conocerlo todo, es muy curiosa y juguetona. Y el cuervo es esta persona que muchas veces conocemos, muchas veces hombres, diciendo, Yo soy el experto, yo soy el sábelo todo, yo sé cómo hacerlo todo. Y él dice, no, 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 no hagas eso. Imagina si alguien nos ve, me voy a ver ridículo. Así que estos dos personajes, el cuervo masculino y Mamá Muy femenina, son un... ¿Cómo lo puedo decir? Son una mezcla de lo que hemos aprendido de tanto niños y niñas y adultos y adultas, mujeres y hombres. Así que esa es la razón por la cual creo que estos libros han sido populares, tanto entre niños y niñas y adultos, mujeres y hombres. Y muchas veces pensamos, bueno, muchas veces los hombres jóvenes les interesaba esta figura del cuervo. ¿Por qué? Porque se reconocían a ellos mismos en este personaje. Pero también quisiera decir sobre mi proceso de crecimiento, y mi relación con las historias fue muy distinta a la tuya, María. Mi familia no era artística, realmente fue una familia trabajadora, no fuimos pobres, pero tampoco ricos, y no había tantos libros en mi casa. Mi abuela me leía, porque ella vivía con nosotros, entonces en las noches me leía libros muy aburridos, debo decir, así que me dormía inmediatamente. Así que no tuve, digamos, un contexto vívido, artístico, entre las artes y la música. Sin embargo, mi madre me cantaba, me cantaba todas las noches. Me cantaba canciones muy extrañas sobre el amor y la muerte, y no eran... Yo de hecho le decía, mamá, por favor, ¿me puedes cantar esta? Y ella decía, no, esta no, esta no, realmente la quieres... Y yo le decía, sí, mamá, quiero escuchar esta canción, no solamente canciones tristes. Así que... Pero luego tuvimos... Pues ya cuando tuve este hábito de leer, leerme y poder leer sola, pude encontrar otro mundo. Yo creo que ella fue... ¿Cómo lo puedo decir? Ella tuvo... Ella... Yo creo que nos formó a todos a los niños creciendo en esa época. Y yo creo que otra cosa que me formó... Yo ya soy una mujer mayor y cuando fui joven, pues nos escribíamos correspondencia. Así que cuando iba a los veranos a vivir con mi abuela, nos escribíamos detrás cartas con Astrid y también mi bisabuela. Ella estaba viviendo no solamente en nuestra casa. Entonces, es decir, mi madre y su madre, la correspondencia iba y venía varias veces a la semana. Y cuando las cartas llegaban, siempre nos emocionaba. ¡Ay, es una carta de abuela! Así que este ejercicio de escribir y leer cartas también fue muy importante. Porque cuando los niños y niñas me preguntan, ¿Cómo te convertiste en escritora? Yo muchas veces respondo, pues yo empecé a ser escritora de cartas. Escribí muchas cartas en mi vida y he guardado más de 100 cartas entre mi mamá y mi abuela. Así que este es el tipo de literatura, digamos, de todos los días en mi vida. Bueno, voy a detenerme aquí. Bueno, gracias Yuya, qué belleza de historias. La infancia, en la infancia nos quedan marcadas. Uno ni siquiera se da cuenta, pero ahí quedan los cimientos de lo que uno va a hacer más adelante. Y ya cuando uno es adulto y tiene una carrera, mira hacia atrás y dice, ¿A qué horas? ¿Quién me influyó? ¿Cómo llegó a mí esta pasión? Yuya, yo tampoco, bueno, yo no quería ser escritora. Eso estaba lejos de mí. Yo quería ser arqueóloga, bueno, quería hacer muchas cosas. Empecé estudiando historia, literatura, muchas, muchas cosas. Y quería, pero en medio de todo eso descubrí que quería ser maestra, pedagoga. Y promotora de lectura, porque siempre estuve de lado, al lado de mi mamá, desde chiquita, como una mascota. Y viajaba, por ejemplo, iba a Medellín muchas veces y veía cómo se formaban las bibliotecas en Confenalco, cómo empezaba la promoción de lectura en Colombia. Pero yo era una compañía, fui librera muchos años en Espantapájaros, fui auxiliar de bus en Espantapájaros, pero siempre al lado de los niños. No sabía, pensaba que quería hacer una cosa y la vida me llevaba a la otra. Y en medio de todo eso comenzaron a pedirme historias escritas. Yo nunca quise ser escritora, sino que de un día para otro estaba escribiendo. Y por necesidad, al principio eran cosas académicas, sobre la relación de la música y la literatura, que era bastante sui generis en Colombia. Y así poco a poco, además, se me fue mezclando con mi pasión que encontré en el camino, que fue ser profesora. Ahora, soy profesora de una manera bastante poco convencional, para los que me conocen lo saben. Y busco ser maestra de maneras en que uno no se dé cuenta que está aprendiendo. Que ahí para responder a la pregunta de Zully, a través del diálogo, del juego, de la música, prefiero pensar que no hay fronteras. A mí no me gusta pensar en que estoy haciendo música, o que estoy haciendo libros, o que estoy haciendo tal cosa, o la otra, porque no creo en las fronteras, ni en los límites, y menos a la hora de la creación, porque nos cuadriculan. Y ni en el arte, ni en la educación. Por eso es tan compleja la educación, y tan bella, porque es plural. Cada ser humano necesita cosas distintas, tiene características distintas, y las relaciones además se van formando de esa misma manera. Entonces, yo tengo que ser una muy buena lectora del mundo, para poder saber qué necesita, qué debo entregarle a un niño en cierto momento. Entonces, más que escritora, creadora, prefiero pensarme como una gran lectora del otro, y prepararme para ello. Y, por ejemplo, Canta Claro, y María del Sol Música y Libros para la Familia, y todo lo que vemos en teatros de los montajes, nunca fue pensado en, quiero ser artista, quiero ser cantante, al revés. Intenté ser cantante lírico y me fue muy mal, porque me daban ataques de pánico, y mi talento musical no da para eso. Y era una forma más de hacer promoción de lectura, porque yo veía en todos los discursos, leía todos los libros, que hablaban sobre la música, sobre las estructuras literarias que hay en estas canciones. Por ejemplo, Yuya dice que le cantaban en la infancia, y yo solo puedo pensar en esas estructuras que ya le estaban pasando a Yuya, y que ella, sin darse cuenta, ahora deja en sus libros. Y, bueno, además la música infantil está cargada, como la literatura infantil, de temas muy, que a veces son tabú, a veces son difíciles, sobre la muerte, los divorcios, o tantas cosas. Pero realmente, yo lo que quería hacer, pues hoy lo que quiero hacer, es ser una maestra y una promotora de lectura. Y uso los elementos que tenga a la mano, pararme de cabeza, ponerme en vestuario, tal, lo que sea. Pero, porque creo en eso que estabas diciendo tú, que eso es lo que hace que haya vínculos afectivos en la familia. Y si hay vínculos afectivos fuertes en la familia, y entre nosotros, hay cambios sociales. Porque nos empezamos a relacionar de maneras distintas, con palabras distintas, con lenguajes distintos, poéticos, metafóricos, y no siempre dando instrucciones, mandando. No. Esos, digamos que son mis herramientas de maestro. ¿Puedo hablar? Sí, por favor, sigue. Quisiera hablar sobre, sobre lo que creo que, digamos, es mi función, mi propósito, la razón por la cual estoy en este mundo. Creo que muchísimos adultos y adultas no entienden lo que los niños y las niñas están haciendo. Cuando están jugando. Porque los niños y las niñas tienen esta manera muy inteligente de entender. Es decir, ellos intentan, ellos y ellas intentan entender qué es esto, qué es el mundo, qué están haciendo ellos, los adultos, los grandes, que están diciendo, ¿cómo puedo lidiar yo con esto? Y la manera en que lo hacen es, básicamente, jugando. es haciendo teatro, es, bueno, es realmente haciendo teatro y ellos lo llaman el juego. Básicamente juegan en roles, hablan con diferentes voces. Pueden ser un gato, pueden ser un león, pueden ser mamá, papá, yo soy el niño, la niña. Son todos estos juegos. es a través del juego que ellos están, ellos y ellas están aprendiendo cosas tan importantes y tan frecuentemente nosotros los adultos y adultos les decimos, y nosotros pensamos que somos los inteligentes, pero los niños y las niñas tienen una manera muy inteligente de aprender. y también son como, tú acabas de hablar de esta mezcla en la cual no hay fronteras, no hay límites entre la literatura, el lenguaje, y por ejemplo, todo el trabajo físico que los niños y las niñas están haciendo cuando están llevando a cabo estas actividades del juego. Es decir, en dos, tres, cuatro años, ya son tan talentosos y tan capaces de hacer cosas con sus cuerpos. Y si uno escucha a los niños y niñas muy jóvenes, muy frecuentemente cantan y son pequeñas canciones, por ejemplo, un niño, una niña pequeña o pequeño no puede, por ejemplo, cuando hacen, cuando tratan de equilibrarse, cantan, cantan un poco, y puede ser así. Me estoy balanceando y canto a la misma vez, estoy equilibrando a través de la voz y del cuerpo, y es como un uno. Así que muchas veces estas pequeñas cancioncitas son parte del lenguaje de los niños y las niñas. Y ellos no generan estas barreras entre el lenguaje, el cuerpo, el juego, pero nosotros como adultos estamos forzados a estas barreras con la literatura, con la música, con el teatro, los niños, los niños creen que, pues, pueden, o sea, es decir, lo mezclan todo, todo el tiempo. No puedo expresarlo en inglés, realmente me, estoy un poco limitado. Y me imagino también estar siendo interpretada ahorita en español, y es como un poco... Una locura, pero creo que esta conversación, de hecho, es muy difícil tenerla por las limitaciones del idioma, pero creo que mis años favoritos, y de los cuales quisiera hablar, y también escribir, son los niños, específicamente los niños y las niñas de los tres y cuatro años. Este personaje, Vina Vina, este es un pequeño personaje que está haciendo... Él tiene un palo, y hace todo con este palo. De hecho, examina el mundo con este palo, y es algo... Son cosas muy básicas que los pequeños niños y niñas están haciendo. Pero en... Creo que los libros de Mamamú han sido ya populares, en el mundo han sido traducidos a más de 30 lenguajes, 30 idiomas. ¿Por qué? Porque es una vaca chistosa. Este fue... El primero, y este nació... Cuando un niño dijo, ¿qué pasas? ¿Qué pasaría si una vaca hiciera las mismas cosas que hacemos nosotros? Por ejemplo, ¿no sería muy chistoso tener a una vaca columpiándose en un columpio? Y así esta vaca... Nació a partir de esta manera muy interesante de... Bueno, el trabajo de Sven Nortist, el ilustrador, pues ya también ha sido conocido alrededor del mundo y... Pero lo que quisiera hacer es continuar, es quedarme realmente en el juego de los niños y las niñas, y eso es lo que Mamamú está haciendo. Ella está jugando e intentando... examinar cosas a través del juego. Y el cuervo representa todos los obstáculos que los niños y las niñas encuentran cuando... están intentando practicar este tipo de aprendizaje. No sé, no sé si estoy siendo muy clara, lo siento, no soy tan buena en explicar esto, pero... ¿Entienden? ¿Entienden algo de lo que estoy diciendo? Sí, claro que sí. Su, ¿yo puedo decir algo? Adelante, siguen, la idea es que conversen también entre ustedes. Yo ya estaba pensando en todo lo que estás diciendo y lo bonito del juego y yo creo que es a lo que nos lleva a la creación de los niños en donde no hay fronteras, es porque hice y para mí es, como maestra, es mi afán de enseñar. Y es enseñar todo lo que no está dicho, lo que no está en palabras, lo que no está ante nuestra primera vista, que es leer entre líneas para tener una real comprensión e interpretación de lo que estamos oyendo, oliendo, sintiendo, porque a medida que vamos creciendo los sentidos van quedando regados. Y esa es un poco la diferencia con los niños que desde que nacen, ellos son grandes lectores porque ellos apenas están desarrollando sus sentidos, pero usan, los usan para poder interpretar el mundo y para poder adentrarse y acoplarse en el complejo mundo de las reglas, de el día, la noche, entonces están los arrullos, entonces están que nos acuerdan al corazón, que nos calman. Me acuerdo que mi abuela, que venía del Brasil, contaba como, bueno y esto pasa en muchas culturas, que es el canto, la voz, la palabra, lo simbólico, lo que sostiene a los niños para que aprendan a caminar. Entonces ella cantaba, cuando estábamos aprendiendo a caminar, ella cantaba, a ver si me acuerdo, perdón. Marcha soldado, cabeza de papel, si no marcha derecho, va preso al cuartel. Y son canciones populares que tienen un sentido y yo recuerdo con mi hijo Emiliano que él comenzaba a cantar, a caminar y yo le cantaba. Marcha soldado, cabeza de papel, si na na ni ra ti, ra ti, ra ti, y es el cuerpo, como dice Yuya, que se tiene que sostener y tiene que ir. Y es esa cosa de, uno no se da cuenta, pero ahí está la introducción, uno de los enlaces, es el cuerpo que se tiene que parar ante un sonido, responder, reaccionar y mantenerse tan, pasar todos los obstáculos como los personajes en las historias y llegar a su objetivo y poder descansar. Entonces, para mí, la música, las palabras, las acciones, el cuerpo, simplemente se trata de un baile que viene y va. Y después, como dice Yuya, vamos poniéndole etiquetas y vamos dividiéndolo por pedacitos y nos comenzamos a dividir por pedacitos. Pero realmente somos parte de una esencia y estamos, la palabra, cuando uno va a hablar, uno habla, ustedes saben que uno habla más con las manos, con los gestos, con los ojos. Uno puede estar diciendo una cosa, pero los ojos pueden estar revelando la verdad de eso. Y depende del idioma, y depende de la cultura, y depende de tantas cosas. Y si uno sumerge a los niños en este juego simbólico, metafórico, de encontrar todo lo que no está a la vista, de poder leer los ojos, de poder leer las manos, pues tenemos una ganancia en educación enorme, porque podemos leer a lo otro, podemos leernos a nosotros, podemos llegar a acuerdos, podemos entender que vivimos en un mundo plural, que somos historias y que cada historia es válida. Eso quería decir. Yuya, ¿quieres agregar algo? No, creo que deberíamos tal vez hablar también un poco más sobre la actividad de leerle historias a los niños y niñas. Al inicio, el secretario de Cultura que estaba hablando sobre la importancia de la lectura, y también leerle en voz alta a los niños y niñas. Creo que podríamos hablar de eso, tenemos tiempo para poder abordar este tema. Yo creo que es tan importante, porque uno no solamente tiene un libro o una historia, uno también a través de la lectura tiene una relación con ese adulto que lee, y también la voz del lector es bellísima, incluso si uno canta o lee con un niño o una niña, yo creo que esa actividad es tan importante. Pero, Zuli, ¿tú querías preguntarnos algo más? No, estoy de acuerdo con que sigamos por esa línea. Me parece que, además de todo, es un tema muy relevante para los mediadores de lectura, el ejercicio de leerle al otro, acompañar al otro por medio de las historias. Y fíjate que es bien interesante que eso de leerle al otro no necesariamente es leerle libros, sino que también puede ser leer cartas, o también, como decía María del Sol, le estamos leyendo los gestos, creo que el universo de la lectura en la primera infancia o en la infancia es muy amplio. Entonces, sí creo que podemos seguir profundizando un poco más en esta línea, y después podemos empezar a leer las preguntas de los asistentes. Sol, ¿tú quieres decir algo más? ¿O Yuya? Ay, no, yo quería escuchar a Yuya, y después hablo yo. Dale. A mí me preocupa mucho ahora cuando los niños y niñas están cada vez más sentándose frente a las pantallas, y cuando tienen tanta información viniendo de la pantalla, sobre todo, películas, imágenes, es decir, todo lo que a uno le entra de esta manera. Y a veces creo que si uno le da a una niña, un niño, una tableta, y uno simplemente dice, mira, lee esta historia, está servida para ti, no es lo mismo a que si uno estuviera leyéndole un libro con el niño, o la niña sentada, sobre el regazo de uno. Porque yo creo que hay algo, por ejemplo, si hay algo que asusta, pues está realmente llegándole a uno, pero si uno está, si eso está allí, servido sobre el libro, o sobre, pues uno está en otra actitud, pues esto ya ocurrió, y cerramos el libro, por ejemplo, si te asusta o tienes estas emociones, y es tu voz, la voz del lector, directamente dirigida al niño o la niña, y es la importancia de poder también recibir preguntas, y hacerle preguntas a la historia. Y también creo que realmente debemos luchar por los libros y las librerías. En Suecia, por ejemplo, hay bibliotecas en cada pequeño pueblo, en cada pequeña esquina, y en este momento están viéndose muchas forzadas a ser cerradas, y esto es una, esto realmente es una lástima, porque las personas han dejado de leerle a los niños, y no es solamente darles o propiciarles el lenguaje, el entendimiento de las palabras, es realmente sobre la magia de la lectura, una colega, ella fue la única niña de una madre soltera, y esta madre le leyó mucho, y ella era tan, tan interesante, ella se interesaba mucho por dónde, de dónde venían las historias, ella leyó mis historias de Mamamú, y ella trató, ella quería saber de dónde venían estas historias, así que ella intentó básicamente taparle la boca a su mamá, así, pero la historia se le salía de la boca. Ah, entonces la historia no viene de mi mamá realmente, entonces luego pone la mano sobre el texto, y luego su madre se detuvo, y creo que entendió que estas figuras pequeñas, en blanco y negro, allí reposan las historias, las historias vienen desde allí, yo creo que esto es esencial, de que alguien nos ha dicho la historia, y la ha escrito, y ahora viene, o es accesible a ti, en este formato tan especial, y tan único como un libro, el libro en sí mismo, es un objeto mágico, y creo que estamos a punto de olvidarlo, ya, eso es todo, nuestro tiempo es tan tan justo, que hasta acá voy a hablar. Sol, ¿quieres agregar algo? Sí, quiero, a mí siempre me gusta pensar, en el libro, además, hoy más en día, en tantos formatos que existen, y antes no existía el objeto como tal, entonces, prefiero pensar en las historias, en esa necesidad de la que habla Julia, de las historias, y que vivan en nosotros, porque las historias son, es la voz de cada uno, la forma de ver la vida, la forma de expresar dolores, o de sueños, alegrías, es volcar nuestra intimidad, para, y entregárselo a los demás, de, a través de personajes, a través de canciones, a través de novelas, a través de imágenes, y cada una de estas voces, tiene una carga histórica, yo pienso, pues, yo desde hace un buen tiempo, dejé de escribir mis propias historias, y me he dedicado a investigar, y a recopilar, y a entregarle a los niños, cada vez más tradición oral, precisamente, por lo que dice Julia, porque estamos perdiendo nuestras raíces, y, y el mundo global, se ha globalizado tanto, que eso tiene cosas buenas, yo no digo que sea malo, pero, pero, pero es importante, mantener nuestras raíces, saber de dónde venimos, a mí me gusta mucho cantar, las historias, sin, sin, sin pensar que, que cómo voy a cantar arroz con leche, si le voy a enseñar a los niños, que se piensa tal, no, así se pensó, eso era parte de una época, y es bonito, porque uno va, conoce la historia, conoce, incluso del vestuario, la geografía, de dónde vienen, cómo se relacionaban, cómo pensaban las personas, en qué estamos ahora, si hemos avanzado o no, porque muchas de estas rondas infantiles, lo que nos muestran, es que queremos avanzar, pero no, no lo hemos hecho, que peleamos contra estas canciones, pero, nos mantenemos, y cómo podemos avanzar, hacia lo que queremos ser, entonces, si vamos olvidando las historias, vamos olvidando las voces, si vamos a, en cualquier medio, los libros, las librerías, porque estos son, centros, donde se distribuyen, se multiplican las historias, que es lo lindo, de las librerías, y de las bibliotecas, son centros comunitarios, donde, a través de las palabras, de las historias, las personas, llegan, como imanes, para entablar diálogos, de distintas maneras, y, eso, tejen, hace tejidos sociales, relaciones sociales, y, y eso, creo que, los que escribimos, los que, tratamos de, de velar por las librerías, por las editoriales, lo que estamos es, velando por un mejor mundo, por unas mejores relaciones, por un mejor entendimiento, una mejor comprensión, social, para, poder, avanzar, de la forma que queramos avanzar, muy bien, gracias, voy a leer, unos comentarios, pues tenemos un chat, muy activo, entonces, voy a leer, unos, unos cuantos, bueno, Clara Consuelo dice, a los chiquis, les encantan las rondas, la lectura, e interpretación, de cuentos infantiles, en estos tiempos, de contingencia, es un tanto difícil, de realizar, porque tenemos familias, que priorizan, sus labores diarias, por encima, del acompañamiento oportuno, a la formalización, de los chiquis, la escuela, se convierte, en el mejor espacio, para que los niños, y niñas, sean ellos mismos, otro de Adriana Albornoz, dice, hermosas palabras, de Yuya y María del Sol, sobre su experiencia, entiendo, que para motivar, a los niños, en la lectura del mundo, los adultos, debemos mirar, con otros ojos, dejando de lado, pensamientos, que nos hagan creer, que es loco, lo que estamos pensando, ¿quieres decir algo, Sol? No, hablé, muy duro, pero, pensamientos, porque no había nada, pero es que, cuando hablan de educación, a mí, se me palpita, el corazón, y, y pienso que, en las, yo tengo, una, una relación, muy fuerte, con, con la educación, entre amor o duro, porque, creo fielmente, en la educación, todos los días, de mi vida, trabajo por la educación, y a la misma vez, siento, que, la educación, dar un paso, que, que la humanidad, da pasos acelerados, y la educación, va, lentamente, ahí vamos, ahí vamos, eso, no, no, soy positiva, pero, eh, siento que, que, en el aula, estos procesos, de la primera infancia, de, de, de lo natural, que llegan las historias, como a Yuya, como en mi familia, como en muchas otras, cuando, llegamos a unas estructuras escolares, rígidas, sobre todo, del paso del preescolar, a la primaria, y ahí en adelante, ni que decir, uf, ahí, se fragmenta, y las, el lenguaje metafórico, poético, el, eh, comunicarnos a través de las canciones, de las miradas, uf, hace, hay una ruptura, muy, eh, muy fuerte, que, nos comienza a alejar, y eso también hablo, eh, respondiendo un poco a lo, que Yuya estaba diciendo, y nos comenzamos a alejar de los libros, porque, esos libros, y esas lecturas, y esas historias, están allá, en un sitio, difícil, que nosotros podemos llamar aburrido, pero tal vez no es aburrido, es que es, es un lugar complejo, en vez, y, y toda la parte del juego, del cuerpo, de la espontaneidad, y sobre todo de la pasión, por, por, por la vida, por leer el mundo, se pierde, y tenemos que cumplir, obligaciones, tenemos que, estamos obligados a, y, aquí como no nos gusta sentirnos, obligados a estar en nuestras casas, en este momento, una cosa es esta, que uno quiere, y otra cosa es, que uno, sea obligado, pues, cuando uno es obligado a, hay una ruptura muy fuerte, entonces, como maestros, tenemos que velar, tenemos que velar, porque esto no sucede, en ninguna edad, ni en primaria, ni en bachillerato, en la universidad, lo digo, porque trabajo con jóvenes, con chiquitos, con, sé que mi especialidad, es la primera infancia, pero, yo trabajo con todas las edades, y digo, y les cuento, muchos saben, cómo trabajo yo, yo trabajo, con las mismas herramientas, con alguien de 18 años, que con los niños de 3 años, igualito, y eso hace que, que sea apasionado, natural, y las relaciones, cambien inmediatamente, para bien, por fortuna. Bueno, vamos con algunas preguntas, le doy la palabra, a Sandra. Hola, bueno, tenemos varias preguntas, en el chat, hay aquí, sin embargo, hay una en particular, que está dirigida, para los dos, ¿por qué creen, Yuya, y María del Sol, que en la literatura infantil, y pues también, en su trabajo, proliferan, los personajes, de animales, y esto, ¿qué es eso, que un niño, creen, logra detectar, que en un personaje, creen que un niño, logra detectar, algo especial, en un personaje animal, más que en un personaje humano? Yuya, Yuya, no, de hecho no, pero, como me dijo un niño, si una vaca, hizo todo, puede hacer todas estas cosas, que nosotros hacemos, no sería chistoso, es decir, mamamú, esto es un personaje chistoso, creo que, tiene que ver, de un nivel a otro, cuando hablamos de la fantasía, es decir, lo libera uno, de cierta manera, es decir, hay una historia, de, es decir, millones de, no sé, ositos de peluche, o, conejos, porque, son dulces, son tiernos, porque muchas veces, bueno, no yo, pero, muchas veces queremos contar, contarle a los niños historias tiernas, y por eso, es la razón, por la cual ha habido tantos animales, como conejos, u osos, a mí no me interesa, hacer historias sobre, una vaca así, es decir, esto no es una historia, sobre una vaca, esto es una historia, sobre, el niño o la niña, pero, yo creo que, esto nos lleva a un nivel de la fantasía, no es, no es tan fácil, no es tan sencilla, yo creo que esto es una pregunta muy compleja, y tenemos muy poco tiempo. Perfecto, quizás también compartirles, no sé, Sol, si quieres, o te comparto otra pregunta, el público, ¿no es que esa pregunta me gustó, porque, además, opino igual que Yuya, no, además, si se fijan en mis libros, en los, en los que tengo hasta ahora, solo, uso concierto animal, con, con animales, y, y, además, son lenguajes metafóricos, que voy variando, me acuerdo mucho, de, cuando comencé a llevar concierto animal al teatro, yo, a nadie lo personifico de animales, porque, además, no, no es mi estilo, ni me gusta, sino que quiero que los niños lean entre líneas, y sepan que, a través de un sombrero, o de una, o, mejor dicho, a través de otras herramientas y elementos, comprendan, por sus propios medios, que es una tortuga, no porque ven una máscara de tortuga, o porque, no, al revés, quiero proveer muchos elementos, en donde pongamos, eso que llaman en los colegios, comprensión de lectura, esa es la realidad, ese es, ese es el fondo, hacer conexiones, 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 y llegar, y si no está bien, no importa, porque es la lectura individual de cada uno, entonces, finalmente, si ven, Tomatina cura todo, no hay animales, solo ahí, hay animales, y, además, representan a personas, como Yuya estaba diciendo, de sus personajes, eh, mi vaca, también es una persona, chistosa, que solo sabe hablar con la P, son vacas, chistos, perfecto, hay aquí, varias, varias preguntas, en el chat, está muy activo, por cuestión de tiempo, no vamos a poder, responderlas, a todas, pero sí, hay una inquietud generalizada, y es, cómo se juega entonces, con los estereotipos, el juego, y en casa, o, o el juego en el colegio, y después pasar como una educación, mucho más formal, esos límites, quizás que alguna de las dos, nos pueda dar su opinión, eh, al respecto de estos, estereotipos, y los roles, y estos límites, entre un, la literatura, hecha a fuego, y la literatura, también, como un espacio de educación. ¿Yuya? 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 No sé, no, no entendí muy bien la pregunta, no entiendo, no entiendo esta pregunta. Tal vez, María pueda responderla. No, es que la pregunta, en español, o en, o en sueco, no es fácil de responder, es en realidad. Eh, eh, creo que somos nosotros los que tenemos que, eh, quitarle los estereotipos a las, liberarnos de las etiquetas. Eh, es un poco contradictorio, cuando, además, estamos en las redes sociales poniéndole etiquetas a todo, pero creo que, eh, creo que somos nosotros los encargados de, de liberarnos, y de liberar a los niños, de, los niños cuando están pequeños no están haciendo teatro, ellos están jugando, ellos cuando están danzando, están haciendo teatro, cuando están haciendo teatro, están aprendiendo ciencias o matemáticas, o sea, dónde están las fronteras, eso es lo que nosotros como educadores tenemos que saber saber en, en, en una pequeña canción, en, en, en una pequeña estructura, en un pequeño juego, todo lo que está sucediendo, pero ¿para qué lo tienen que saber los niños? Ellos tienen que disfrutar y, y, y aprender disfrutando. muchas veces hablamos de la deserción escolar, de, que dejamos de leer, y, y ahí yo vuelvo a lo que decía antes, cuando, en qué momento somos obligados o nos ponen barreras o nos, nos cierran el camino, es que darles estas etiquetas o estereotipos es cerrar caminos, y liberarnos de todas estas etiquetas y estereotipos y decirle al niño usted tiene toda la capacidad para ser libre e interpretar con, con, con sus propias herramientas, eso libera, porque eso quiere decir que mi voz vale, que lo que yo pienso está bien, aunque esté equivocado, pero eso, y eso quiere decir que mi autoestima florece, que mi voz florece, que entablo diálogos con los demás, y, y, pues, es una cadena infinita de, de, de cosas bonitas que, que pasan cuando se abren los caminos. Perfecto, muchas gracias. Ya solamente como para resumir hay una pregunta frecuente y es en donde las personas pueden volver a ver y disfrutar de estos contenidos y de esta charla, desde la Secretaría de Cultura, de la Embajada de Suecia y también la Bibliorred, que es la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, vamos a estar después compartiendo esta información para que todos sepan que allí van a encontrar esta y otros, y otros apartes también para seguir trabajando en el contenido. Creo, Zulia, que con eso terminamos el tema de preguntas. Vale, bueno, pues, qué alegría, qué, qué alegría, qué honor, qué momento tan agradable y tan inspirador este que compartimos con ustedes, Yuya y María del Sol. Muchísimas gracias también a todos por, por sus comentarios y sus preguntas, lamentablemente son demasiadas, no las podemos hacer todas ahorita. Sin embargo, pues, antes de despedirnos, yo les quiero hacer una petición a las autoras. Pues, sabemos que la esencia de sus creaciones, de sus obras, está en las historias, está en la voz, está en la música, está en el movimiento. Nos gustaría que compartieran un poco de esa música que ustedes hacen creo que para poder escuchar a Yuya cantando, entonces necesitamos que todos pongan la opción de lenguaje, de idioma en la parte de abajo de la pantalla, tendrían que poner apagado para que puedan escuchar cómo suena la música en su idioma original y bueno, y con María del Sol no hace falta, creo. Entonces, ¿Yuya quieres empezar o María del Sol? ¡Yuya! ¡Empieza! Bueno, estaba pensando en una canción que de hecho tiene que ver con el libro Mamamú Aprende a Leer. o Mamamú lee, lee. Incluso los niños y las niñas muy pequeños están muy interesados e interesadas en leer y ellos saben que esta acción mágica de la lectura es algo que uno tiene que aprender incluso cuando uno es muy, muy pequeño o pequeña. Así que una vez escuchamos a una niña, ella tenía tres años y ella estaba sentada con un libro así, pero estaba de hecho al revés y ella estaba leyendo y leyendo y leyendo. Y su hermano mayor dijo no, no puedes leer así. Sí, sí puedo dijo ella, estoy leyendo y leyendo y leyendo y luego cuando termine de leer esto voy a leer este otro y este otro y este otro y esto es lo que se trata de la canción y va así. No, no, no. No, no, no Así que esta es la canción Bueno, y voy a llamar a Felipe para que me acompañe con la guitarra Yuya, esta canción que voy a cantar es de este libro Zuli estuvo en la parte de edición de este libro Un poquito cerca, un poquito alejada, un poquito aquí, un poquito allá Pero vivió toda la historia Es una historia de amor de la vida real Porque es con Felipe, con quien me va a acompañar Y es una canción dedicada a todas las mujeres del mundo Porque en nuestras carteras, en nuestros bolsos Siempre tenemos la solución para todo Tenemos tijeras, tenemos dolex Tenemos todo lo que, un pañitos húmedos Desinfectantes, todo lo que, libros, todo lo que necesitamos Voy a cantar esta canción Y voy a hacerle un regalo a Yuya De cantar una canción muy cortita De tradición oral colombiana Para que se la lleve puesta De que ella sepa que se canta en nuestro país Voy a abrir el libro porque a veces se nos olvida la letra Las llantas infladas, los frenos bien puestos Cadenas secadas y un par de repuestos Poquito a poquito empezar a empacar Lo que necesito en mi pequeño morral Que no falte nada en mi pequeño morral El amor de mi vida lo voy a encontrar Vive en la vaca, la carpa, covita Y para el insomnio, la manzanilla Almohada, tornillo, pantugas, piñapa Y para los bichos, la ruda me salva Que no falte nada en mi pequeño morral El amor de mi vida lo voy a encontrar Y para el mareo, el jibre picante Viver, poli, perna, fruga y mapa Y un portacomidas que tenga coñapa El wiki, wiki, wak, la bicicleta suena Yo ando por el mundo pues el amor me espera Flipin, en vaca, la carpa, covija y para el insomnio La manzanilla, almohada, tornillo, pantugas, piñapa Y para los bichos, la ruda me salva Que no falte nada en mi pequeño morral Y para el mareo, el jibre picante Terno, linterna, brújula y papa Que no falte nada en mi pequeño morral El amor de mi vida lo voy a encontrar El amor de mi vida lo voy a encontrar Perfumes, bien frescos, vestidos, tiquinis Para las ojeras, un bar de zucchinis El isla con esa albia su voz La salvia me ayuda a quitar el sudor Que no falte nada en mi pequeño morral El amor de mi vida lo voy a encontrar El amor de mi vida lo voy a encontrar Que no falte nada en mi pequeño morral El amor de mi vida lo voy a encontrar Y para Yuya esta canción Que todos lo saben Pueden cantar las 400 no sé cuántas personas Por favor, se la van a cantar a Yuya con nosotros Y esto es los pollos de mi cazuela Los pollos de mi cazuela no son para yo comer Sino para las viuditas que lo saben componer Se les echa jo y cebolla, hojitas de laurel Se sacan de la cazuela cuando se van a comer Yo soy la que parte el pan Yo soy la que sirve el vino Yo soy la que se menea con este cuerpo tan divino Anoche yo te vi bailando el chiquichá Con las manos en la cintura para salir a bailar Anoche yo te vi en el parque Tulipán Con las manos en la cintura para pan, 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 pan Tararán Yuya, así bailamos en Colombia Yo estaba sentada, pero esto Cuando uno canta esto se para y se baila y se enloquece ¿Qué es eso? Gracias a, yo quiero darle las gracias a todos los mensajes divinos Que han llegado No tenemos tiempo de responder Bueno, y Yuya, pues el idioma también es una limitante Pero quiero contarle a Yuya Que han dejado unos comentarios preciosos Muy inspiradores Y agradecidos con tus historias también Con las historias de tu infancia Con los procesos Entonces, pues es muy bonito leer Ir leyendo, ir hablando e ir leyendo todo el tiempo Tengo de hecho Poco conocimiento de español de mis años escolares Obviamente no puedo leerlo todo Entiendo muy, muy poco Pero también quiero agradecerles por haberme invitado a este espacio Es una sensación fantástica Que estoy de alguna manera en Bogotá En Colombia en este momento Y fue un gran placer conocerlas ambas Zuli y María Espero que el mundo tuviera más profesoras como tú Más educadoras como tú Porque el mundo sería un mejor lugar Si tuviera educadoras como tú Muchas gracias 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 Gracias.